Ha incluido un taller especial para mujeres emprendedoras. De todas maneras, veo que la audiencia está... Hay muchos hombres también en la audiencia. Está buenísimo. Te dejo, Ceci, unos minutos antes de arrancar con el taller. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a todos por estar. Hablo en representación de ASEA, que es la Asociación de Emprendedores de Argentina. ASEA es una asociación que busca fomentar el emprendedorismo acompañando emprendedores a lo largo y a lo ancho de todo el país y también impulsando políticas públicas. Y la verdad es que compartir este taller, este workshop acá en este espacio tan importante para el emprendedorismo en Argentina nos llena de orgullo. Y la verdad es que, Julia, no quería dejar de agradecerte a vos y a todo tu equipo. Invitar a las chicas a que se sumen a ASEA. Hoy por hoy tenemos un porcentaje de 65, 35. Me encantaría que pudiéramos ser un 40% mujeres y un 60 hombres. Así que las invito. Va a haber una planilla para que puedan conocer más acerca de la asociación. Y bueno, a disfrutar, llevarse herramientas y bueno, seguir empoderándose. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias por todo el apoyo de ASEA. Bueno, no, eso no, ya está, ya está. Gracias. Bueno, esperamos un poquito más que entren todas las chicas que están llegando. Me imagino que vienen del salón principal, donde también ya arrancó la mañana. Les cuento yo, para los que no me escucharon en la otra sala, soy Julia Bearsi, directora ejecutiva de Endeavor en Argentina. Y bueno, contenta de estar esta mañana con ustedes. Pensamos este taller. Ahora les voy a contar un poquito más. Espero un poquito que siga entrando gente. Bueno, y seguirá entrando. Estamos tratando de ser muy puntuales. Y me parece que lo estamos consiguiendo. Así que, bueno, buenísimo. Bueno, les cuento un poco. A ver, ¿cómo empieza este taller? Si puedo cambiar esto. ¿Sí? ¿Me das una mano con el...? Bueno, todo puede fallar. Ahí está. Les quiero contar entonces primero un poco de qué se trata el taller que vamos a compartir esta mañana. Vamos a hablar de mujeres emprendedoras. Y para eso vamos a empezar contándoles, compartiendo con ustedes qué es ser emprendedor, qué es ser emprendedora. La definición de emprendedor que más nos gusta dar es aquella persona que, habiendo detectado una oportunidad en el mercado, o sea, un nicho, una necesidad en el mercado, piensa una idea para capturar esa oportunidad y generar un negocio a partir de esa oportunidad y de esa idea. Y una vez que ha detectado esto, digamos, que la idea y la oportunidad se conectan, se dispone a reunir los recursos necesarios para arrancar. Y obviamente todos los emprendedores tienen un set de características que los definen, que tienen que ver con la convicción, el coraje, el hecho de asumir riesgos, de pensar más allá, de correr sus propios límites. Y esto es un poco lo que encontramos en todas las personas que definimos con características o que se definen como emprendedores. La idea de este taller es que ustedes se desafíen a emprender. Seguramente hay muchos que ya tienen proyectos en marcha. Pero la idea es que podamos compartir de la mano de Belu Barrague, a quien quiero presentar. Vení, Belu, si querés. Belu es cofundadora y directora creativa de Sofía de Grecia. Nos acompaña hoy. Vamos a hacer un taller muy dinámico. Yo voy a dar algunos conceptos más de carácter teórico. Y Belu nos va a contar cuál es su experiencia. Pero vamos a contarles un poco cuál fue el rol de la mujer en el espacio emprendedor a lo largo de la historia. Y vemos que siempre las mujeres tenían un rol que obviamente estaba más pensado en el hogar, dedicadas al cuidado de la familia y se responsabilizaban por las tareas domésticas. Y en algunos casos, solo en muy pocos casos, operaban algunos negocios como para generar un sustento adicional a la familia. Pero no se consideraba todavía a la mujer emprendedora como la reconocemos hoy. De todas maneras, a principios de entre el siglo, hasta el siglo XX, algunas de las mujeres emprendedoras más importantes que podemos mencionar, y hemos traído ejemplos muy diversos, recordamos a Marie Curie, que fue la primer egresada de física de Francia, fue la primer mujer en poder ser profesora en la universidad, y además fue la primer mujer en obtener un premio Nobel. Después también vemos ahí entonces a la mujer en espacios de la ciencia, espacios que solamente estaban disponibles para los hombres. Y después vamos a ver el ejemplo de Berta Benz, que era la esposa de Carl Benz, el fundador, el creador de los autos, de Mercedes Benz. Y gracias, ella también trabajó muy de la mano de su marido, y una vez tomó el invento de su marido, que era el auto, que estaba en aquel momento solamente pensado como un utilitario, pensó que podía, con la excusa de ir a visitar a su madre, le pudo demostrar al marido que el auto también podía ser utilizado con fines sociales. Y entonces fue a partir de ahí que generaron un negocio pensando que su target, o sea, era mucho más allá de la industria, sino que también las personas, las familias podían tener y utilizar autos. Así que vemos de vuelta ahí a las mujeres esposas, pero con un rol transformador en los emprendimientos de sus maridos. Y después, en la época de las guerras, durante la guerra, la mujer tuvo que ocupar lugares que ocupaban los hombres, porque los hombres fueron mandados, obviamente, a los frentes. Y algunas tomaron estos trabajos como un deber patriótico, mientras que otras encontraron oportunidades para empezar sus propios negocios. Y es el caso de Coco Chanel, que es sumamente conocida aún en los tiempos de la actualidad, que empezó comprando una serie de sombreros, interviniéndolos desde el diseño y encontró que podía venderlos, los vendió rápidamente y decidió empezar con su atelier, ir un poco más allá. Y aún fue más allá porque revolucionó la vestimenta femenina, eliminó el corset y se empezó a llornar a los dictámenes de la moda y empezó a pensar en ropa más versátil, más funcional, para el rol de la mujer en ese momento. Así que, bueno, y otra, eso fue lo que pasó en el exterior. Y vemos un caso más local, el de Doña Petrona, todas la conocerán. Y una mujer que no dejó su espacio en la cocina, pero dijo, ah, sí, a mí me tocó esto, bueno, ¿qué puedo hacer con esto para pensar más allá, para correr sus propios límites? Y entonces pensó que podía cocinar, que era lo que bien sabía hacer, pero lo iba a hacer en televisión. Y así vemos como un primer ejemplo de expansión de su negocio a través de la televisión, como hoy lo podemos pensar a través de las redes. Bueno, sin duda fue un éxito argentino impresionante, vendió más libros. Creo que primero venía la Biblia en las bibliotecas y después venía el libro de Doña Petrona. Así que, sin duda, un éxito impresionante, una emprendedora argentina de allá por 1950 y 1970. Así que, bueno, contamos un poco las experiencias de mujeres emprendedoras en la historia. Contamos algún caso argentino allá por entonces. Y ahora estamos en sus manos. Todas ustedes, todas las que están acá, Belu también, todas tenemos el potencial de emprender, de emprender ayerradamente. Y vemos cuáles son un poco las dificultades a las cuales se avienen las emprendedoras en la actualidad. Por un lado, la brecha salarial entre el hombre y la mujer. Habla, los datos estadísticos dan cuenta de que la brecha puede ser entre 21 y 24% más, por supuesto, entre los hombres y las mujeres. Que el 10% de las mujeres, solamente el 10% de las mujeres ocupan los cargos ejecutivos en las empresas. Y que el 2% de las mujeres se animan a emprender en espacios de tecnología. Así que, imagínense, estas estadísticas no son de lo más adelantadoras, pero también nos dan cuenta que hay oportunidades. Digamos que no hay techo para esto, no hay techo para ustedes. Y que entonces sería interesante pensar que hay oportunidades y la idea ahora es invitar a contar a Belu para que nos cuente ella cómo empezó, cuáles fueron los desafíos, cómo fue el momento en que detectaste la oportunidad y que pensaste la idea. Contanos un poco vos eso, Belu, y después seguimos. Genial. Vení un poco más al medio, dale. Buenísimo. Gracias, Julia. Bueno, para los que acaban de llegar, me presento. Mi nombre es Belén Barragué. Soy una de las cofundadoras de Sofía. Y bueno, les voy a contar mi historia. Para mí, emprender se inició como una necesidad. Yo tenía 20 años, estaba en tercer año de la facultad, estudiaba Administración de Empresas. Y tenía ganas de irme de viaje con mis amigos de la facultad, el programa Work and Travel, a Estados Unidos, que salía 3,000 dólares. En ese momento tenía dos changas que me venían bárbaro. Doblaba camisas en un local de camisas de polo con alfileres, como 15 pasos tenía la camisa para doblar. Dos veces por semana iba a ser local y el fin de semana era moza en eventos. Claramente esas changas no me alcanzaban para juntar los 3,000 dólares de viaje, que era un viaje que mis padres no estaban de acuerdo. Entonces, ahí dije, tengo que empezar algo propio. Y me hice dos preguntas que creo que cualquier emprendedor, cuando quiere iniciar algo, se hace. ¿En qué tengo talento y en qué tengo corazón? Y ahí apareció la palabra moda ataladrándome la cabeza. Desde chica, yo amaba ese mundo. Y dije, bueno, voy a hacer ferias en mi casa. Seguramente una idea un poco trillada, ¿no? Yo desde chica sabía que los emprendimientos que eran exitosos eran aquellos que tenían un factor diferencial, que tenían algo innovador. También, desde chica, me gustaba lo digital. A los 11 años hice mi primer sitio web. Y me gustaban las redes sociales. Y fui una de las primeras de mis amigas que tuvo Facebook. Y ahí vi una oportunidad de negocio. Y si vendemos por Facebook, es una plataforma donde se puede segmentar fácil al mercado, porque podés agregar a los grupos de colegios que son tus clientes. Bueno, tenía la idea, pero también tenía una falta de confianza. Como que no me animaba a emprender sola. Dije, voy a emprender acompañada. Así que llamé a mi mejor amiga, a Ine, le dije, ¿qué te parece esta idea si empezamos a vender por Facebook? Le copó, se sumó. Dijimos, bueno, tenemos la idea. Nos faltan los productos. Empecé a llamar a todas diseñadoras independientes para que me den sus productos en consignación y hacer ferias en mi casa. Y todas las respuestas eran negativas. Así como llamaba yo, llamaban miles de chicas. Y fue ahí cuando me acordé que una vez que había ido a comprar ropa a Plaza Serrano, habían un montón de comerciantes que compraban por mayor. Entonces, nos fuimos con Ine a Plaza Serrano. 300 pesos teníamos, 150 pesos cada una. Y fuimos con la idea de comprarnos algunos productos para vender. Claramente, 300 pesos en ese momento era muchísimo más dinero. O sea, nos alcanzaba para 12, 16 prendas. Pero tampoco nos alcanzaba para mucho. Bueno, nos gustaba todo. Entonces, lo que hicimos fue, agarré cada prenda que me gustaba, me fui a un probador, me saqué una autofoto con el Motorola que tenía. Se imaginan que la calidad de las imágenes, los megapíxeles, era desastrosa. Y dije, bueno, ya está. Nos vamos sin ningún producto, pero nos vamos con un celular con 60 fotos y subimos las fotos a Facebook. Y ahí vemos la demanda y después volvemos por los productos que nos piden nuestras clientas. Fue así, publicamos las fotos, promocionamos nuestro usuario, que era en ese momento una persona porque no había perfil empresa. Yo creo que Sofía fue la primera marca en tener Facebook en la Argentina. Y ese fue el factor diferencial del inicio. Promocionamos nuestra feria e hicimos nuestra primera feria el 29 de marzo del 2008. Fueron 7 personas. Pero lo importante es que las 7 personas compraron. Próxima feria, 10, 15, así, hasta que a fin de año tenía cola en la puerta de mi casa. A mi mamá, que le había pedido el living de casa para todo el año, me había dicho, sí, obvio, pensando que la idea iba a durar un mes y ya. Tenía padres cansados, ya había juntado el dinero y tenía más ahorros. Me iba a ir de viaje. Y también empezaban a hacer en mí este sentimiento de, che, está bueno emprender, me gusta. Me fui de viaje, volví y le dije a Ine, es momento que emprendamos en serio y que abramos nuestra primera tienda. Encontramos un local de 15 metros cuadrados y con 7.000 pesos de inversión inicial, que eran materiales, mano de obra y mercadería, abrimos nuestra primera tienda. Compré un mostrador en Mercado Libre, me acuerdo, me había salido 150 pesos usado, lo pintamos. Fui a Easy, compré el piso flotante más barato, puse en YouTube cómo poner piso flotante. Y el primer día, que fue el 16 de mayo del 2009, en 4 horas facturamos 20.000 pesos, recuperamos la inversión inicial y tuvimos una rentabilidad. Que creo que eso es muy importante. Siempre, cuando uno arranca desde pequeño, es más fácil tener el retorno de la inversión y eso te ayuda a estar motivado y seguir por un sueño más grande. Bueno, al año siguiente, expandimos nuestra tienda a 60 metros, después abrimos otro local y otro local. El objetivo era un local por año, hasta que tuvimos 8 locales y una tienda online que hace envíos a todo el mundo. Hace 2 años, cerramos 3 tiendas y hoy tenemos 5 tiendas del venta por menor, tenemos una tienda online y tenemos 13 puntos de ventas en el interior del país. Hoy la marca está apuntando a ser una marca digital que creo que es la tendencia mundial. Porque, como vemos, un montón de marcas que están súper posicionadas en el resto del mundo, están cerrando tiendas físicas. Y el canal que mayor crecimiento presenta es el digital. Así que hoy el objetivo de la marca es seguir creciendo acá, que creo que es la oportunidad que todas aquellas que quieren emprender en moda o en otros rubros, tienen desde cualquier lugar del país, pueden vender a todo el mundo. Muy bien, Sofí. Bueno. Sofí no. Sofí no, perdón. Todo el mundo me dice Sofí, yo estoy acostumbrada, ¿eh? Bueno, ¿y cómo fue que pusiste el nombre? Y me traté de hacerla romántica. Yo buscaba en las canciones, en las calles, en los libros, pero no aparecía ningún nombre así comercial. Y tampoco ni el mío ni el de mi socia era un nombre para registrar que tenga onda. Entonces, lo que hice fue buscar en Google. Busqué mujeres en la historia de México, mujeres en la historia de España. Y ahí apareció Sofía de Grecia, que era una princesa de Grecia. Era, como decir, máxima de Argentina. Y no estaba registrada en el INPI, en la clase 25. Es súper importante que si tienen una marca, la registren. Porque después van a hacer inversión en packaging. Y si no registran la marca y tienen una oposición, seguramente todas esas bolsas, etiquetas, las van a tener que tirar. Bueno, muy bien, Belu. Belu, ¿y dónde están los desafíos a la hora de que las mujeres puedan emprender exitosamente? Lo que tenemos, lo que nos indican los estudios es que en Latinoamérica y en Norteamérica, la tasa activa de emprendedoras, sin embargo, está compuesta por pocas mujeres. Y lo que les cuesta a las mujeres, si bien arrancan los emprendimientos, no los logran llevar hasta un siguiente nivel. O sea, no logran hacer pasar los primeros años de desarrollo de sus empresas y no logran trascender o poder pasar el proceso de maduración de esas compañías. Y generalmente, los motivos por los cuales ocurre esto es que las mujeres tienen más desafíos a la hora de emprender y se encuentran con una falta de confianza y una falta de motivación. ¿Cómo fue en tu caso, Belu, estas cuestiones? Tenés mucha energía, ya nos hemos dado cuenta, hablás muy rápido. Pero, ¿cuáles fueron los desafíos que encontraste? Contanos si fueron externos o fueron internos tuyos, personales. Buenísimo. Sí, hablo muy rápido. Tengo que hablar más despacio. Bueno, tuve dos tipos de desafíos, internos y externos. Interno, se puede decir que el primero fue apostar a vivir una vida emprendedora al 100%. Yo les conté cómo inicié, Sofía, pero yo también tuve un trabajo de relación de dependencia. A los 22 años tenía una vida un poco estresante. Me levantaba a las 6 de la mañana, me iba hasta Palermo a buscar la mercadería, que no tenía auto, así que me tomaba dos colectivos con las valijas y bolsas. La llevaba a la horqueta, la etiquetaba, me iba a trabajar a IBM de 11 a 8 de la noche y me iba después a la facultad, que cursaba hasta las 11 y media de la noche y llegaba a mi casa a la 1 de la mañana. Me gustaba los sábados estar en el local para seguir con este contacto directo con el cliente, para detectar sus necesidades y aparte porque a las chicas les encantaba que yo las asesore. Trabajaba los sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche y estudiaba los domingos y los mediodías. Me acuerdo una vez con un exnovio que estábamos comiendo y yo medio que me quedaba dormida en la mesa, estaba como que se me caía la cabeza de lo cansada que estaba y me dice, ¿Sabés qué, Belú? Cuando quieras tener una vida, avísame. No era buena novia, no era buena hija, no era buena hermana, no era buena emprendedora, no era buena amiga. Y lo más importante es que no era feliz. Y ahí dije, bueno, tengo que decidir si quiero dedicarme full a trabajar en una relación de dependencia o si quiero ser emprendedora. Fue ahí cuando dije, voy a renunciar, pero no me tiré una pileta vacía. Muchas veces escucho, chicas, que bueno, voy a lanzar, voy a emprender mi marca de moda. Yo ya tenía un ingreso que superaba mi sueldo de IBM. Y yo digo, emprendan si ya empezaron con su emprendimiento, tienen una cartera de clientes o si tienen un modelo de negocio que desarrollaron un flujo de fondos y que ven que es viable. Y, bueno, fue así como el primer desafío fue decir, listo, voy a hacer que Sofía no sea conocida solo en San Isidro. Quiero que sea conocida en todo Buenos Aires, en toda Argentina y un gran día en todo el mundo. Ese fue el primer desafío. Renuncié y me dediqué 100% a trabajar para mi marca. El segundo desafío fue el desarrollo de proveedores. Bueno, todos los que trabajan en moda y trabajan con talleres, ¿saben lo difícil que es ir a tocar las puertas? Más cuando yo tenía 22 años, pero parecía de 15 y no prometía mucho. Yo llegaba y decía, sí, quiero hacer mi colección de calzado. Las condiciones que me decían eran inviables para mí. 300 por modelo, pago al contado. Entonces, al principio tuve que ceder. Encontré un proveedor que me dijo, yo te vendo mis diseños y me tenés que pagar el 50% por adelantado. Accedí y al poco tiempo se dio cuenta que lo que yo prometía no estaba vendiendo humo, sino que éramos una marca con potencial. Y fue ahí como de a poco me dijo, bueno, 15 días, 30. Y con los años me di cuenta que lo importante que es hacer un contrato con proveedores. Algo que quizás no lo hacen y ya desarrollaron una cartera, pero lo importante que es dejar por escrito todo. No me entregás a los 60 días, 61 días que me entregaste, bueno, ya me tenés que hacer un 10% de descuento. Cómo pautamos en Sofía todo. Y eso lo aprendí también porque fuimos proveedoras de Falabella, que firmé un contrato, chicas y chicos, de más de 100 páginas. No se imaginan lo que fue. Pero bueno, el desarrollo de proveedores fue un desafío muy grande. Tercero, liderar equipos. Me acuerdo que la primera chica que trabajó en relación de dependencia en Sofía se llamaba José y era una vendedora. Y un día me dice, che, boluda. Y yo inmediatamente le dije, José, ¿sabés qué? Yo no soy boluda. Yo soy Belu. Y soy tu jefa. Y está buenísimo que tengamos una buena relación, pero una relación basada en el respeto. Y desde ahí me di cuenta que era importante escribir, bueno, ¿en qué valores se va a basar mi compañía? ¿Cuáles son los valores que nos van a guiar en este camino? Escribimos un compromiso de Grecia donde cada chica que ingresa a Sofía lo firma. Lo importante que es fijar objetivos. Porque si uno no fija objetivos, el equipo no sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cada mes las chicas tienen coronas. Donde se les da un puntaje en lo que es atención al cliente, observaciones estratégicas, puntualidad. Siempre mis colegas se ríen porque tenemos coronas, Queen Day. Todo en Sofía es como en un cuento. Como que todo tiene identidad. Belu, perdón. ¿Y cuánta gente trabaja hoy en Sofía? Hoy trabajan 30 personas, que justo eso está un poco relacionado al otro desafío, que fue la reestructuración y la reinvención. Porque en octubre del 2016 hubo una baja en la demanda de indumentaria. Empezamos a ver locales cerrados en todo Buenos Aires. Claramente estaba creciendo el canal online y también estaba habiendo menos ventas porque teníamos muchos argentinos que iban a comprar a Chile ropa. Y ahí dijimos, bueno, vamos a incorporar Fashion Tech. Vamos a poner decoración, accesorios. Nos reinventamos en rubros que no eran fieles a nuestra esencia, a nuestra propuesta de valor. Y en algunos nos fue mal porque eso no lo vendimos. Nuestros clientes no venían a buscar en nuestros locales esos productos. Pero también ofrecimos propuestas de vestidos de casamiento y esa línea funcionó muy bien. Entonces, lo que les funcionó ayer no los va a hacer exitosos. Ni hoy ni mañana. Si son emprendedores tienen que entender que siempre una empresa tiene que buscar la constante innovación para seguir creciendo y seguir siendo sostenible en el tiempo. Bueno, muy bien. Me dejás el pie para hablar del otro tema. ¿Y qué oportunidades tenemos? Así como nos cuenta Belu, cómo hizo frente a los desafíos que se le presentaron en Sofía de Grecia. Lo que tenemos a favor, y ahí es donde ustedes tienen que pensar que hay oportunidades, que no tenemos techo en las mujeres, tiene que ver con que el 5%, la tendencia dice que el 5% las mujeres son más innovadoras que los hombres. Y que en Argentina se encuentra entre los países con mejor puntuación en igualdad de derecho para las mujeres emprendedoras. Y que entre el 2015 y el 2016, la tasa de actividad emprendedora de mujeres aumentó un 10%. Así que hay oportunidades, hay que animarse. Y ahora lo que les voy a contar, que lo dejó medio ahí Belu, tiene que ver con las metodologías de emprender. Y hablamos de Lean Startup. Habrán escuchado, pueden googlear este libro, es de un autor que se llama Eric Reis, muy interesante, se los recomiendo leerlo. Y esto de Lean, ¿qué significa en inglés? Habla de algo magro, algo ligero. Y esta es una de las metodologías que queremos proponerles para que ustedes puedan aplicar a sus proyectos. ¿Y con qué tiene que ver esta metodología? Es con un aprendizaje veloz, un aprendizaje a velocidad. No invertir demasiado tiempo ni demasiados planes, sino salir a probar si nuestro producto y si nuestro servicio hacen fit con el mercado. ¿Y qué quiere decir esto? Si hay gente dispuesta a comprar, a usar lo que nosotros tenemos para ofrecerles. Y esto lo proponemos, o esta metodología de Lean Startup, lo propone de una manera, de un proceso iterativo. Y este es el gráfico con el que lo graficamos. Tengamos ideas, construyamos los productos y los servicios con los que soñamos, como es el caso de Belu. Midamos, salgamos rápidamente a ver qué es lo que requiere, qué es lo que necesita el mercado o qué es lo que nos está demandando. Analicemos esa información y cambiemos rápidamente para tener fit con el mercado. Esto que en inglés se conoce como product market fit. Es fundamental y es una de las fallas, es una de la razón por la cual fallan la mayor cantidad de los emprendedores. Porque no hay, no están haciendo o vendiendo lo que realmente necesita el mercado, lo que realmente necesita el consumidor. Contanos, Belu, entonces, cómo fue que, vuelvo un poquito para atrás, cómo fue que encontraste este diferencial. Porque nos hablaste mucho de ropa en los comienzos, pero cómo fue que decidiste agregar una línea de zapatos y qué fue lo que hizo que esos zapatos sean diferentes y si tuviste que pivotear, ¿no? Como esta metodología nos propone de vuelta, repito, así lo estructurás de esta manera tu experiencia. Esto de lanzar un producto, medir su impacto, su repercusión en la demanda, entender que nos devuelve el mercado y pivotear, poder cambiar rápidamente para ser exitosos. Contanos, Belu, cómo fue tu experiencia en esto. El punto de inflexión de Sofía yo creo que fue cuando incorporamos Calzado. Nuestro objetivo era vender online y yo sentía que ves una remera en Facebook y no te vas hasta local por la remera, pero ves un zapato y vas. Y desarrollamos una plataforma de goma eva que en ese momento no existía, todas las plataformas eran de madera. Entonces, nos destacamos porque empezamos a desarrollar fondos artesanales, que hoy en día en el país hay muy pocos talleres que hacen fondos artesanales. ¿Qué son los fondos artesanales? Fondo artesanal de goma eva. Y eso les permitía a las chicas tener plataformas livianas, cómodas para usar todos los días. Y yo lo sentí porque usaba siempre la haballana high, que eran horribles, incómodas, se rompían, no eran de calidad. Y decía, falta algo cómodo para todos los días. Lanzamos la saona y fue así como empezamos a tener colas en los tres locales hasta el 15 de enero. 15 de enero, en el kilómetro 38,5 de Tortuguitas, había tres cuadras de cola bajo el sol de chicas que esperaban nueve horas por los zapatos. Ahí nos dimos cuenta que cambiaba la historia de Sofía y lo que es digital te permite mucho más la viralización del contenido. Porque teníamos 4.000 seguidores en Facebook y a partir de ese momento pasamos a 100.000. Venían pedidos de, me acuerdo que una vez me mandó por mensaje de texto, no, Wanda Nara, que estaba en Italia, que quería los zapatos. Como que fue un boom de repente. Y empezamos a desarrollar un modelo Just-in-Time de reposición de calzado que nos permitió estar al día a día viendo qué era lo que, cuáles eran los productos de más demanda para que estén en el local y nunca tener excedentes de stock y tampoco tener quiebres de stock. Y eso creo que fue el factor diferencial que hoy representa, es como nuestra ley de Pareto. Es nuestro 20% que representa el 80% de nuestra facturación. El 20% de las ventas son en zapatos. No, empezó así, pero luego también empezamos a desarrollar mejor la colección de indumentaria. Hoy es un 50 y 50. Pero en el 2011, cuando tuvimos nuestro punto de inflexión, fue eso. Bueno, y vamos a ver un texto, es un poco esta, es la segunda herramienta que queríamos compartir con ustedes. Se llama Canvas, también es un libro que está disponible, que pueden encontrar en internet seguramente. Y esto en Canvas también, en inglés significa lienzo. Y la idea de esta herramienta es que podamos visualizar, lo que nos permite la herramienta es visualizar la organización dividiéndola en nueve módulos y pensándola como sistema. Entendiendo de qué manera estos nueve módulos se interrelacionan entre ellos para hacer un negocio potente. Y vamos a ver entonces, en el centro se encuentra la propuesta de valor y esto no es caprichoso, es el corazón del emprendimiento. Es lo que vendemos, es la solución a las necesidades de los consumidores. Contanos, Belu. Ahí, chicas, yo les cuento. A ver, ahí. Ejemplificamos con Sofía. En Sofía, nuestra propuesta de valor es ofrecerle a las chicas amplio surtido de indumentaria, calzado, accesorios, a un precio razonable, con una calidad aceptable cuando se trata de indumentaria y accesorios y una buena calidad cuando se trata de calzado. Compartiendo día a día contenido que inspira tanto de moda como de emprendedurismo. Muy bien. ¿Y cuál es el segmento? Lo siguiente que tenemos que pensar en esta estructuración de Canvas es el segmento de mercados. ¿Quiénes son los clientes? ¿Para quién estoy pensando esa propuesta de valor que nos contaste? ¿Y por qué nos comprarían? Buenísimo. Nosotras ofrecemos productos a chicas que tienen entre 18 y 24 años que están buscando eso. Quieren tener algo nuevo en su placar todas las semanas. Les gusta esto del fast fashion. Y no están dispuestas a pagar un precio muy alto. Compran primero por diseño, después por precio y después por calidad. Y creo que acá es clave que hagan su Sofía, ¿no? Que personifiquen su marca. Digan, bueno, Sofía, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo es un día de su vida en la semana? ¿Cómo es un día en el fin de semana? ¿Está en pareja? ¿Cómo es su familia? ¿Cuál es su película preferida? Creo que si hacen este identikit de su cliente, va a ser más fácil que entiendan que pongan en sus zapatos para venderles zapatos y muchas cosas más. Y para crear contenido que sea valorado por ellos. Y la siguiente cuestión a tener en cuenta es la relación con los clientes. ¿Cómo consigo, retengo y aumento estos clientes? Ya contaste un poco, ¿no? Teniendo datos, información sobre los mismos. Contanos un poco vos cómo lo hacés en Sofía. Bueno, en Sofía, nosotros tenemos una relación con nuestras clientas que es muy cercana. Le hablamos a nuestras clientas como nuestra amiga. Tratamos que esta voz de marca se respete en la atención personalizada de los locales, en el chat del sitio web, en las redes sociales, en cualquier canal donde haya atención con el cliente, buscamos que las chicas se sientan que son nuestras amigas. También queremos que ellas sean parte del proceso, del proceso de diseño. Por ejemplo, estamos diseñando un producto y les preguntamos, ¿en qué plataforma la quieren? ¿En esta de 5 centímetros o en esta de 7? Y en 3 minutos, imagínense el poder de las redes sociales. En una encuesta de una historia de Instagram, en 3 minutos tenemos respuestas de 15.000 usuarios que son nuestros potenciales consumidores que van a comprar ese producto y que seguramente vamos a poder darles un producto más adecuado a sus necesidades porque los estamos escuchando. Porque los escuchamos todos los días y creo que esto es especial. Los clientes se sienten parte de la empresa y hoy las empresas huyen del secretismo, muestran sus productos y quizás la competencia los copia, pero hoy los consumidores compran experiencias, no compran solo productos. Y el siguiente, que hablaste un poco, es el siguiente módulo que nos propone analizar esta herramienta, son los canales. Y esto se refiere a través de qué canales llega la propuesta de valor al segmento de clientes. Ya Belu nos contó un poco que lo hace a través de redes, pero contanos un poco más de qué manera, de qué forma, a través de qué canales tienen hoy las clientas la posibilidad de llegar a los productos de Sofía. Genial. Como les contaba, el canal que está creciendo más es el canal digital. Pero igual yo creo que para lo que es indumentaria, el canal físico ayuda muchísimo. Porque indumentaria por ahora no se vende tanto online. Yo creo que tienen que tener un local que represente posicionamiento y también porque es una unidad de negocio rentable, pero es muy, muy importante que se fijen la ubicación del local. Yo al principio no le daba mucha bola a esto porque vendíamos online, pero no se imaginan cómo les cambia el número. Están hablando de otro campo de juego. Una esquina vale una esquina por algo. Quizás el alquiler sale 15,000 pesos más, pero quizás en esa esquina venden 100,000 pesos más por mes. Entonces, lo que pueden hacer, van a un local de la competencia, a las 10 de la mañana compran algo, a las 8 de la noche compran otra cosa, ven los números de los tickets, multiplican por un ticket promedio y ahí tienen la facturación de ese día, un aproximado. Y van a poder ver, bueno, realmente el valor de este alquiler vale la pena porque en esta cuadra se factura esto. Y yo siempre pensaba, bueno, el cliente viene a mí porque yo vendo online. Pero si estás en esa esquina, te va a comprar la abuela, la hermana, la chica que es anti-redes y no está en las redes. Así que el canal físico creo que es muy importante. Y el canal mayorista no lo dejen de lado. Porque, por ejemplo, en Sofía, tercerizamos mucho. Hay muchos intermediarios. El canal mayorista no es tan rentable, pero presenta otros beneficios. Economía es de escala. No es lo mismo ir a un taller y decir, voy a hacer 100 por modelo que 300. Y también posicionamiento de la marca en el interior del país. Si nosotras queremos crecer online, todavía hay como esto de, si compro online, me va a llegar el zapato o no. Ah, está en este local. Voy, me lo pruebo, me lo compro acá, pero después el otro modelo ya sé mi talla y lo compro online en el canal que nos presenta rentabilidad. Así que vean el canal mayorista como esta oportunidad de tener beneficios en costos y posicionamiento de la marca. Y en escala. Y el siguiente punto son los recursos claves. ¿Qué activos son los más importantes para que funcione este modelo de negocio? Yo creo que los recursos claves en todas las empresas son las personas. Los productos son fáciles de copiar, pero un equipo no. Y el tema de los recursos humanos es algo que todos los días tienen que ir alimentando, ir innovando y viendo cómo puedo motivar a mi equipo. Fijando los objetivos, fijando, haciendo eventos que sean fuera de la empresa, que se hable de cualquier cosa menos del trabajo, dando beneficios. Entonces, hablen con su equipo, pregúntenles, bueno, a vos, ¿qué te gustaría? ¿Qué cambio sugerís para la empresa? ¿Qué política te gustaría y que te sintieras más cómoda? Den lugar a que a la creatividad, hagan reuniones de observaciones estratégicas. En Sofía, todo el tiempo hablo con las chicas, con las vendedoras, porque son ellas las que detectan observaciones de los clientes que pueden modificar abismalmente nuestras ventas. Y ya hablaste un poco de cuáles son las actividades claves, ¿no? ¿Cuáles son las actividades más importantes? ¿Cuáles son las actividades que sí o sí tenemos que llevar a cabo para poder generar la propuesta de valor de cara a nuestro segmento? Captación de tendencias rápido. Porque si decimos que vamos a tener la última tendencia, bueno, tiene que estar primero en mi local. Eso no quiere decir que eso sea mi caballito de batalla. Pero tener la última tendencia me va a permitir vender ese caballito de batalla que hace rentable mi negocio. Reposición Just in Time de calzado y también marketing de contenidos. Publicamos diariamente muchísimo contenido en las redes donde buscamos educar, inspirar y darle información a nuestro consumidor. Y hablaste un poco, ¿no? De los socios claves. ¿Quiénes son aquellos actores fundamentales con los cuales tenemos que establecer relaciones duraderas y de confianza de vuelta para que este sistema cierre, para poder generar nuestra propuesta de valor de cara al segmento? Yo creo que los socios más claves de su negocio siempre van a ser sus proveedores. Cuídenlos. Y, bueno, justo ayer que entrevistaba a Gastón Greco de POSCO, él decía lo importante del valor de la humildad. Nunca lo pierdan. Y siempre cuando, si tienen mejor relación con los proveedores, va a ser más fácil negociar precios y nunca se queden con el último precio. A mí cuando me mandan, justo mi proveedora de indumentaria, me manda la lista de precios, inmediatamente le mando un mail, bueno, estos son los míos y negociamos. O sea que esa también es una de tus actividades claves, negociar. Sí. Y vamos con el siguiente. Y estructura de costos, ¿no? Tenemos que poder identificar cuáles son los costos y los gastos de operación más importantes que hacen de vuelta a que estos nueve módulos del Canvas cierren de manera positiva. Recuerden que tenemos que generar rentabilidad para poder tener un negocio rentable. Entonces, el análisis de costos es clave. ¿Y cuáles son los principales costos de tu negocio, Belum? Nosotros tenemos altos costos en lo que es producto porque tercerizamos, no somos fabricantes directos. Pero les cuento que yo sí me fui, me iba antes a comprar la ropa, la tela, al cine, iba a los talleres en once y realmente fue un dolor de cabeza y mis costos eran mucho más altos que tercerizar. Enfóquense en lo que saben hacer bien y también eliminen costos que no son valorados por el consumidor. Porque quizás están gastando una fortuna en el packaging, en la etiqueta, y el cliente compra la prenda, tira la etiqueta, inviertan en lo que valora el consumidor. Estén investigando siempre esto. Creo que es clave. Y también vean, hagan un análisis de una sensibilidad de precio. Eso lo estuvimos haciendo estos últimos meses en Sofía porque en el 2000, el año pasado, a principio de año, fue tremendo la cantidad de descuentos que hicimos y nuestro posicionamiento era estructura de costos bajos baja. Eso no va acompañado de descuentos. Claramente, estábamos en un año difícil donde si no había descuentos, el consumidor no iba a la tienda y se llegaba a las ventas objetivo. Pero una cosa es llegar a las ventas objetivo y otra cosa es que el resultado de positivo y uno pueda compartir ese beneficio con el equipo, con los clientes en experiencias y con los accionistas de la empresa. Entonces, hagan un análisis de sensibilidad de, Che, si aumenta un 10%, ¿cómo me modifica el resultado al mes que viene? A veces es mejor vender menos cantidad a esos usuarios que están dispuestos a pagar ese un poquito de esfuerzo más, pero el resultado de la compañía da completamente diferente. Bueno, y el 42%, se los comentaba antes, pero el 42% de los emprendimientos fallan porque no han identificado una clara necesidad en el mercado. Es decir, porque la propuesta de valor no hace fit con el segmento al cual se dirigen. Entonces, es clave, de vuelta, el 42% de los emprendimientos fallan por una lectura inadecuada de la necesidad en el mercado. Y entonces, acá es donde tienen que prestar muchísima atención. ¿Qué tenés para comentar en esto, Belú? Y creo que tienen una oportunidad enorme, sí, de emprender en lo que es digital online. Pero, bueno, es una barrera de entrada baja. Ahora, el problema va a ser quedarse y está relacionado a esto. De, ¿qué vuelta de rosca le damos a nuestro emprendimiento para que siga sostenible en el tiempo? Y, bueno, también muchas chicas siempre me dicen, tengo mi tienda online, pero no vendo nada. Si tiene una tienda online, lo tiene que comunicar todos los días. O sea, piensen que tiene una tienda en, lo pueden tener en una calle sin salida, si no la comunican, o lo pueden tener en la mejor esquina de Santa Fe. Apuesten a los anuncios digitales, a la segmentación, a la data science, que es algo que hoy muy pocas empresas lo están aplicando, pero con conocimiento. No pauten en lo digital, si no hicieron un curso, si no saben segmentar a las audiencias, porque seguramente van a tirar su dinero. Pero, bueno, creo que hoy lo digital nos abre muchísimas oportunidades. Bueno, y ya para ir cerrando, les cuento que las, y para hacer un repaso, recuerden las dos herramientas que vimos hoy, las metodologías Lean, que son metodologías ágiles para emprender. Pueden encontrar información disponible en internet sobre esto. Y el otro, la herramienta del Canvas, que lo que nos permite es visualizar a la empresa dividiendo en sus nueve módulos, lo que repasamos con Belu recién, y viendo de qué manera se interrelacionan esos nueve módulos para tener un modelo de negocio eficiente y exitoso. El principal obstáculo por el que fallan las mujeres a la hora de emprender es la falta de confianza. Y es la falta de motivación para hacer crecer sus negocios más allá del estadio inicial. No es lo que le pasa a Belu. A Belu le sobra energía, tiene muchísima confianza y muchísima motivación. Las invito entonces a seguir disfrutando toda la propuesta de valor que tenemos en este día de hoy para ustedes y que se animen a desafiar sus propios límites, a perseguir sus sueños, a pensar en grande y en las tres dimensiones. Tenemos las manos para ir a la acción, tenemos la cabeza para usar la razón, y también tenemos el corazón, que es la pasión, el gran movilizador. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotras. Espero que les haya gustado. Y lo otro interesante para comentar es que Belu va a estar a las once y media en un living de los mentors, que es la actividad en uno de los salones, creo que en el salón B, no me acuerdo ahora exactamente en cuál. Pero nos va a contar, salón B, y nos va a contar cuáles son las claves para vender online, ¿no? ¿Qué porcentaje de tu facturación hoy proviene de la venta online? El 15% y el año anterior, el 15% fue el año pasado y ahora se mantiene igual, y el año anterior había sido el 7. Nos aumentó un 100% y estamos apostando este año a aumentarlo por lo menos un 50%. Así que sí, estoy ahí, vengan, así charlamos, hablamos un poco también de las redes sociales, cómo lo están manejando. Y muy importante, tienen unos formularios de ASEA, llénenlos y déjenlos en los asientos, porque está buenísimo ASEA, es gratis, se pueden unir y pueden conocer a emprendedores, inversores, recibir acompañamiento gratuito. Yo sé que esto de emprender a veces es un camino que uno puede sentirse solo, pero hay un montón de fundaciones, de organizaciones que acompañan a los emprendedores. Quizás uno no tiene conocimiento que existen, pero bueno, ASEA, únanse, llenen el formulario, déjenlo en la silla y bueno, y gracias a todos por venir y nos seguimos viendo con el otro grupo. Nos seguimos viendo durante el día. Muchas gracias. Vamos a estar todo el día acá. Chau chicas. Chau, chau.